Tomasa del Real Tomasa del Real Cómprame cosa eterna choriza Cómprame cosa eterna choriza Arena moviliza, cuidado donde pisa Cómprame cosa eterna choriza Arena moviliza, cuidado donde pisa Cómprame cosa eterna choriza Arena moviliza, cuidado donde pisa Cómprame cosa eterna choriza Arena moviliza, cuidado donde pisa En un rato yo te saco una sonrisa En mi arena modernísima Con mi gato esta morena te hipnotiza Autos caros, finísima En un rato yo te saco una sonrisa En mi arena modernísima Con mi gato esta morena te hipnotiza Autos caros, finísima No te vayas pa' los lados, ya vente directo No encontramos en el medio del desierto Eso te pone contento Te calienta y te lo mueva lento Y si me voy pa' bajo y tú tenme bien encima Te digo tengo planes así que paga la benzina Soy tu bomba de Hiroshima Sabe que soy la más cochina Soy tu bomba de Hiroshima Sabe que soy la más cochina En un rato yo te saco una sonrisa En mi arena modernísima Con mi gato esta morena te hipnotiza Autos caros, finísima En un rato yo te saco una sonrisa En mi arena modernísima Con mi gato esta morena te hipnotiza Autos caros, finísima Comprame cosas, El deena choriza Arena Mauriza, cuidado dónde pisa Cuidado donde pisa Esto hasta te real Cuidado donde pisa Te sé que es para el mundo, baby Te me ha chorizo Cuidado donde pisa Cómprame cosas de me ha chorizo Ahí está Sabe que soy la más cochina Sabe que soy la más cochina Sabe que soy la más cochina